Aplicación de Biofilm en herida superficial. Determinar la herida. Tener listo el material necesario. Abrir el empaque de Biofilm. Limpiar la herida. Cortar Biofilm a utilizar de acuerdo al tamaño de la herida. Colocar directamente sobre la herida. Cubrir con malla de polietileno. También cubrir con gasa. Asegurar la malla y la gasa en su sitio. Asegurar la malla y la gasa. Gracias por ver el video.